¿Sabías que el cannabis era considerado un medicamento avanzado en Panamá? En Panamá, los cigarrillos de cannabis, indica, de la compañía Grimold, eran promovidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en anuncios publicitarios en el periódico La Estrella de Panamá, como el medicamento más avanzado contra el asma. Abro comillas, bajo la influencia del cannabis, indica, ni hay jaquecas ni se nota pesadez alguna en el cerebro. Cierro comillas, decía el redactor de la nota Paraísos Artificiales, publicada en La Estrella de Panamá el 28 de septiembre de 1893. Era una época en que las drogas y sustancias alucinógenas, usadas desde los comienzos de la historia, irrumpían en las redes comerciales de un capitalismo en plena expansión. En 1909, los delegados de 13 naciones del mundo se reunieron en Shanghái, China, para dar forma a una comisión internacional que tres años más tarde, 1912, lograría firmar el primer tratado de prohibición de estupefacientes, conocido como Convenio Internacional de Opio de la Haya. La responsabilidad de ese naciente sistema internacional de control de drogas sería absorbida por la Liga de Naciones, antecesora de la ONU. Uno de los puntos de inflexión en la historia del cannabis, que selló el destino como sustancia prohibida, fue la descripción que hizo el delegado egipcio Mohamed El-Gindi en la Convención Internacional de Opio de 1925, donde la presentó como una sustancia tan peligrosa como el opio, si no más. La Ley 32 de diciembre de 1934, firmada por el presidente Armudio Arias, sumaba al país a un grupo de naciones que intentaban proteger a sus ciudadanos de esa sustancia. Unos 40 años más tarde, la actitud ante la sustancia en Panamá ya era diferente. Un artículo publicado el 13 de septiembre de 1935, bajo el título de Confeso de usar caña penado con dos años, da cuenta del panameño de origen antillano, Rupert Kummer, quien tras reconocer el uso y posesión de caña, fue enviado a la isla penal de Coiba por dos años. ¿Qué pensaría Kummer al saber que en 2022 sería aprobada para fines medicinales en Panamá? Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.